Proyecto del 2018 con enmiendas resultantes de la Consulta Popular, publicado el 5 de enero de 2019, aprobado por el público en un referéndum nacional el 24 de febrero de 2019. Preámbulo. Nosotros, el pueblo de Cuba. Inspirados en el heroísmo y patriotismo de los que lucharon por una patria libre, independiente, soberana, democrática, de justicia social y solidaridad humana, forjada en el sacrificio de nuestros antecesores. Por los aborígenes que se resistieron a la sumisión. Por los esclavos que se rebelaron contra sus amos. Por los que despertaron la conciencia nacional y el ansia cubana de patria y libertad. Por los patriotas que a partir de 1868 iniciaron y participaron en nuestras luchas independentistas contra el colonialismo español, y a los que en el último impulso de 1895 les fuera frustrada la victoria al producirse la intervención y ocupación militar del imperialismo yanqui en 1898. Por los que lucharon durante más de 50 años contra el dominio imperialista, la corrupción política, la falta de derechos y libertades populares, el desempleo, la explotación impuesta por capitalistas, terratenientes y otros males sociales. Por los que promovieron, integraron y desarrollaron las primeras organizaciones de obreros, campesinos y estudiantes, difundieron las ideas socialistas y fundaron los primeros movimientos revolucionarios, marxistas y leninistas. Por los integrantes de la vanguardia de la generación del centenario del natalicio de Martí, que nutridos por su magisterio nos condujeron a la victoria revolucionaria popular de enero de 1959. Por los que, con el sacrificio de sus vidas, defendieron la revolución y contribuyeron a su definitiva consolidación. Por los que masivamente cumplieron heroicas misiones internacionalistas. Por la resistencia épica y unidad de nuestro pueblo. Guiados. Por lo más avanzado del pensamiento revolucionario, antiimperialista y marxista cubano, latinoamericano y universal, en particular por el ideario y ejemplo de Martí y Fidel y las ideas de emancipación social de Marx, Engels y Lenin. Apoyados. En el internacionalismo proletario, en la amistad fraternal, la ayuda, la cooperación y la solidaridad de los pueblos del mundo, especialmente los de América Latina y el Caribe. Decididos. A llevar adelante la revolución del Moncada, del Granma, de la Sierra, de la lucha clandestina y de Girón, que sustentada en el aporte y la unidad de las principales fuerzas revolucionarias y del pueblo conquistó la plena independencia nacional, estableció el poder revolucionario. Realizó las transformaciones democráticas e inició la construcción del socialismo. Convencidos. De que Cuba no volverá jamás al capitalismo como régimen sustentado en la explotación del hombre por el hombre y que sólo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena. Conscientes. De que la unidad nacional y el liderazgo del Partido Comunista de Cuba, nacido de la voluntad unitaria de las organizaciones que contribuyeron decisivamente al triunfo de la revolución y legitimado por el pueblo, constituyen pilares fundamentales y garantías de nuestro orden político, económico y social. Identificados. Con los postulados expuestos en el concepto de revolución, expresado por nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz el primero de mayo del año 2000. Declaramos. Nuestra voluntad de que la ley de leyes de la república esté presidida por este profundo anhelo, al fin logrado, de José Martí. Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Adoptamos. Por nuestro voto libre y secreto, mediante referendo popular, a 150 años de nuestra primera constitución manvisa, aprobada en Guaymaro el 10 de abril de 1869, la siguiente. TÍTULO I. FUNDAMENTOS POLÍTICOS. CAPÍTULO I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. ARTÍCULO 1. Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad. El bienestar y la prosperidad individual y colectiva. ARTÍCULO 2. El nombre del Estado cubano es República de Cuba, el idioma oficial es el español y su capital es la Habana. Los símbolos nacionales son la bandera de la estrella solitaria, el himno de Bayamo y el escudo de la palma real. La ley define las características que los identifican, su uso y conservación. ARTÍCULO 3. En la República de Cuba la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. El pueblo la ejerce directamente o por medio de las asambleas del poder popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes. ARTÍCULO 4. La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. El sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. ARTÍCULO 5. El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos. ARTÍCULO 6. La Unión de Jóvenes Comunistas, organización de vanguardia de la juventud cubana, cuenta con el reconocimiento y el estímulo del Estado, contribuye a la formación de las más jóvenes generaciones en los principios revolucionarios y éticos de nuestra sociedad y promueve su participación en la edificación del socialismo. ARTÍCULO 7. La Constitución es la norma jurídica suprema del Estado. Todos están obligados a cumplirla. Las disposiciones y actos de los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, así como de las organizaciones, las entidades y los individuos se ajustan a lo que ésta dispone. ARTÍCULO 8. Lo prescrito en los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba forma parte o se integra, según corresponda, al ordenamiento jurídico nacional. La Constitución de la República de Cuba prima sobre estos tratados internacionales. ARTÍCULO 9. Cumplir estrictamente la legalidad socialista es una obligación de todos. Los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, además, velan por su respeto en la vida de toda la sociedad y actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias. ARTÍCULO 10. Los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados están obligados a respetar, atender y dar respuesta al pueblo, mantener estrechos vínculos con éste y someterse a su control, en las formas establecidas en la Constitución y las leyes. ARTÍCULO 11. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción. 1. Sobre todo el territorio nacional, integrado por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud, las demás islas y callos adyacentes, las aguas interiores y el mar territorial en la extensión que fija la ley, el espacio aéreo que sobre esto se extiende y el espectro radioeléctrico. 2. Sobre el medio ambiente y los recursos naturales del país. 3. Sobre los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, del lecho y de las aguas suprayacentes a éste y el subsuelo del mar de la zona económica exclusiva de la República, en la extensión que fija la ley, de conformidad con el derecho internacional, y 4. Sobre la Plataforma Continental en la extensión que fija la ley y conforme al derecho internacional. Asimismo, ejerce jurisdicción en la zona contigua en correspondencia con el derecho internacional. ARTÍCULO 12. La República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, concesiones o pactos acordados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su soberanía e integridad territorial. ARTÍCULO 13. El Estado tiene como fines esenciales los siguientes. 1. Encausar los esfuerzos de la Nación en la construcción del socialismo y fortalecer la unidad nacional. 2. Mantener y defender la independencia, la integridad y la soberanía de la patria. 3. Preservar la seguridad nacional. 4. Garantizar la igualdad efectiva en el disfrute y ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes consagrados en la Constitución y las leyes. 5. Promover un desarrollo sostenible que asegure la prosperidad individual y colectiva y obtener mayores niveles de equidad y justicia social, así como preservar y multiplicar los logros alcanzados por la Revolución. 6. Garantizar la dignidad plena de las personas y su desarrollo integral. 7. Afianzar la ideología y la ética inherentes a nuestra sociedad socialista. 8. Proteger el patrimonio natural, histórico y cultural de la Nación y 9. Asegurar el desarrollo educacional, científico, técnico y cultural del país. Artículo 14. El Estado reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales, que agrupan en su seno a distintos sectores de la población, representan sus intereses específicos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista. La ley establece los principios generales en que estas organizaciones se fundamentan y reconoce el desempeño de las demás formas asociativas. Artículo 15. El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. El Estado cubano es laico. En la República de Cuba las instituciones religiosas y asociaciones fraternales están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y deberes. Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración. CAPÍTULO II RELACIONES INTERNACIONALES ARTÍCULO 16 La República de Cuba basa las relaciones internacionales en el ejercicio de su soberanía y los principios antiimperialistas e internacionalistas en función de los intereses del pueblo y, en consecuencia, 1. Reafirma que las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción. 2. Ratifica su aspiración de paz digna, verdadera y válida para todos los Estados, asentada en el respeto a la independencia y soberanía de los pueblos y su derecho a la libre determinación, expresado en la libertad de elegir su sistema político, económico, social y cultural. Como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones. 3. Sostiene su voluntad de observar de manera irrestricta los principios y normas que conforman el derecho internacional, en particular la igualdad de derechos, la integridad territorial, la independencia de los Estados. El no uso ni amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La cooperación internacional en beneficio e interés mutuo y equitativo, el arreglo pacífico de controversias sobre la base de la igualdad, el respeto y los demás principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas. 4. Reafirma su voluntad de integración y colaboración con los países de América Latina y del Caribe. 5. Promueve la unidad de todos los países del Tercer Mundo y condena el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo u otras formas de sometimiento en cualquiera de sus manifestaciones. 6. Promueve la protección y conservación del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático, que amenaza la sobrevivencia de la especie humana, sobre la base del reconocimiento de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. El establecimiento de un orden económico internacional justo y equitativo y la erradicación de los patrones irracionales de producción y consumo. 7. Defiende y protege el disfrute de los derechos humanos y repudia cualquier manifestación de racismo o discriminación. 8. Condena la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de cualquier Estado y, por tanto, la agresión armada, cualquier forma de coerción económica o política, los bloqueos unilaterales violatorios del derecho internacional u otro tipo de injerencia y amenaza a la integridad de los Estados. 9. Rechaza la violación del derecho irrenunciable y soberano de todo Estado a regular el uso y los beneficios de las telecomunicaciones en su territorio, conforme a la práctica universal y a los convenios internacionales de los que Cuba es parte. 10. Califica de crimen internacional la agresión y la guerra de conquista, reconoce la legitimidad de las luchas por la liberación nacional y la resistencia armada a la agresión, así como considera su deber internacionalista solidarizarse con el agredido y con los pueblos que combaten por su liberación y autodeterminación. 11. Promueve el desarme general y completo y rechaza la existencia, proliferación o uso de armas nucleares, de exterminio en masa u otras de efectos similares, así como el desarrollo y empleo de nuevas armas y de nuevas formas de hacer la guerra, como la ciberguerra, que transgreden el derecho internacional. 12. Repudia y condena el terrorismo en cualquiera de sus formas y manifestaciones, en particular el terrorismo de Estado. 13. Ratifica su compromiso en la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo sostenible, en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento en la mejora de su calidad de vida. 14. Y defiende la cooperación de todos los Estados y la democratización del ciberespacio, así como condena su uso y el del espectro radioeléctrico con fines contrarios a lo anterior, incluidas la supersión y la desestabilización de naciones soberanas. 14. Basa sus relaciones con los países que edifican el socialismo en la amistad fraternal, la cooperación y la ayuda mutua. 15. Mantiene y fomenta relaciones de amistad con los países que, teniendo un régimen político, social y económico diferente, respetan su soberanía. Observan las normas de convivencia entre los Estados y adoptan una actitud recíproca con nuestro país, de conformidad con los principios del derecho internacional. 16. Promueve el multilateralismo y la multipolaridad en las relaciones internacionales, como alternativas a la dominación y al hegemonismo político, financiero y militar o cualquier otra manifestación que amenace la paz, la independencia y la soberanía de los pueblos. Artículo 17 La República de Cuba puede conceder asilo, de conformidad con la ley, a los perseguidos por sus ideales o luchas por la liberación nacional, por actividades progresistas, por el socialismo y la paz, por los derechos democráticos y sus reivindicaciones, así como a los que luchan contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo y cualquier otra forma de dominación, la discriminación y el racismo. TÍTULO II FUNDAMENTOS ECONÓMICOS Artículo 18 En la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal y la dirección planificada de la economía, que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad. Artículo 19 El Estado dirige, regula y controla la actividad económica conciliando los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales en beneficio de la sociedad. La planificación socialista constituye el componente central del sistema de dirección del desarrollo económico y social. Su función esencial es proyectar y conducir el desarrollo estratégico, previendo los equilibrios pertinentes entre los recursos y las necesidades. Artículo 20 Los trabajadores participan en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía. La ley regula la participación de los colectivos laborales en la administración y gestión de las entidades empresariales estatales y unidades presupuestadas. Artículo 21 El Estado promueve el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos imprescindibles para el desarrollo económico y social. Igualmente implementa formas de organización, financiamiento y gestión de la actividad científica, propicia la introducción sistemática y acelerada de sus resultados en los procesos productivos y de servicios, mediante el marco institucional y regulatorio correspondiente. Artículo 22 Se reconocen como formas de propiedad, las siguientes. 1. Socialista de todo el pueblo, en la que el Estado actúa en representación y beneficio de aquel como propietario. 2. Cooperativa, la sustentada en el trabajo colectivo de sus socios propietarios y en el ejercicio efectivo de los principios del cooperativismo. 3. De las organizaciones políticas, de masas y sociales, la que ejercen estos sujetos sobre los bienes destinados al cumplimiento de sus fines. 4. Privada, la que se ejerce sobre determinados medios de producción por personas naturales o jurídicas cubanas o extranjeras, con un papel complementario en la economía. 5. Mista, la formada por la combinación de dos o más formas de propiedad. 6. De instituciones y formas asociativas, la que ejercen estos sujetos sobre sus bienes para el cumplimiento de fines de carácter no lucrativo. 7. Personal, la que se ejerce sobre los bienes que, sin constituir medios de producción, contribuyen a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de su titular. Todas las formas de propiedad sobre los medios de producción interactúan en similares condiciones, el Estado regula y controla el modo en que contribuyen al desarrollo económico y social. La ley regula lo relativo al ejercicio y alcance de las formas de propiedad. Artículo 23. Son de propiedad socialista de todo el pueblo, las tierras que no pertenecen a particulares o a cooperativas integradas por estos, el subsuelo, los yacimientos minerales, las minas, los bosques, las aguas, las playas, las vías de comunicación y los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica exclusiva de la República. Estos bienes no pueden transmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas si se rigen por los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. La transmisión de otros derechos que no impliquen transferencia de propiedad sobre estos bienes se hará previa aprobación del Consejo de Estado, conforme a lo previsto en la ley, siempre que se destinen a los fines del desarrollo económico y social del país y no afecten los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado. Artículo 24. La propiedad socialista de todo el pueblo incluye otros bienes como las infraestructuras de interés general, principales industrias e instalaciones económicas y sociales, así como otros de carácter estratégico para el desarrollo económico y social del país. Estos bienes son inembargables y pueden transmitirse en propiedad sólo en casos excepcionales, siempre que se destinen a los fines del desarrollo económico y social del país y no afecten los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado, previa aprobación del Consejo de Ministros. En cuanto a la transmisión de otros derechos sobre estos bienes, así como a su gestión, se actuará conforme a lo previsto en la ley. Las instituciones presupuestadas y las entidades empresariales estatales cuentan con otros bienes de propiedad socialista de todo el pueblo, sobre los cuales ejercen los derechos que le corresponden de conformidad con lo previsto en la ley. Artículo 25. El Estado crea instituciones presupuestadas para cumplir esencialmente funciones estatales y sociales. Artículo 26. El Estado crea y organiza entidades empresariales estatales con el objetivo de desarrollar actividades económicas de producción y prestación de servicios. Estas entidades responden de las obligaciones contraídas con su patrimonio, en correspondencia con los límites que determine la ley. El Estado no responde de las obligaciones contraídas por las entidades empresariales estatales y estas tampoco responden de las de aquel. Artículo 27. La empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional. Dispone de autonomía en su administración y gestión, desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios y cumple con sus responsabilidades sociales. La ley regula los principios de organización y funcionamiento de la empresa estatal socialista. Artículo 28. El Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera como elemento importante para el desarrollo económico del país sobre la base de la protección y el uso racional de los recursos humanos y naturales, así como del respeto a la soberanía e independencia nacionales. La ley establece lo relativo al desarrollo de la inversión extranjera en el territorio nacional. Artículo 29. La propiedad privada sobre la tierra se regula por un régimen especial. Se prohíbe el arrendamiento, la aparcería y los préstamos hipotecarios a particulares. La compraventa o transmisión onerosa de este bien sólo podrá realizarse previo cumplimiento de los requisitos que establece la ley y sin perjuicio del derecho preferente del Estado a su adquisición mediante el pago de su justo precio. Los actos traslativos de dominio no onerosos o de derechos de uso y disfrute sobre este bien se realizan previa autorización de la autoridad competente y de conformidad con lo establecido en la ley. Artículo 30. La concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales es regulada por el Estado, el que garantiza además una cada vez más justa redistribución de la riqueza, con el fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social. La ley establece las regulaciones que garantizan su efectivo cumplimiento. Artículo 31. El trabajo es un valor primordial de nuestra sociedad. Constituye un derecho, un deber social y un motivo de honor de todas las personas en condiciones de trabajar. El trabajo remunerado debe ser la fuente principal de ingresos que sustenta condiciones de vida dignas, permite elevar el bienestar material y espiritual y la realización de los proyectos individuales, colectivos y sociales. La remuneración con arreglo al trabajo aportado se complementa con la satisfacción equitativa y gratuita de servicios sociales universales y otras prestaciones y beneficios. Título 3. Fundamentos de la política educacional, científica y cultural. Artículo 32. El Estado orienta, fomenta y promueve la educación, las ciencias y la cultura en todas sus manifestaciones. En su política educativa, científica y cultural se atiene a los postulados siguientes. 1. Se fundamenta en los avances de la ciencia, la creación, la tecnología y la innovación, el pensamiento y la tradición pedagógica progresista cubana y la universal. 2. La enseñanza es función del Estado, es laica y se basa en los aportes de la ciencia y en los principios y valores de nuestra sociedad. 3. La educación promueve el conocimiento de la historia de la nación y desarrolla una alta formación de valores éticos, morales, cívicos y patrióticos. 4. Promueve la participación ciudadana en la realización de su política educacional, científica y cultural. 5. Orienta, fomenta y promueve la cultura física, la recreación y el deporte en todas sus manifestaciones como medio de educación y contribución a la formación integral de las personas. 6. La actividad creadora e investigativa en la ciencia es libre. Se estimula la investigación científica con un enfoque de desarrollo e innovación, priorizándola dirigida a solucionar los problemas que atañen al interés de la sociedad y al beneficio del pueblo. 7. Se fomenta la formación y empleo de las personas que el desarrollo del país requiere para asegurar las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. 8. Se promueve la libertad de creación artística en todas sus formas de expresión, conforme a los principios humanistas en que se sustenta la política cultural del Estado y los valores de la sociedad socialista. 9. Se fomenta y desarrolla la educación artística y literaria, la vocación para la creación, el cultivo del arte y la capacidad para apreciarlo. 10. Defiende la identidad y la cultura cubana y salvaguarda la riqueza artística, patrimonial e histórica de la nación y 11. Protege los monumentos de la nación y los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico. TÍTULO 4. CIUDADANÍA. Artículo 33. La ciudadanía cubana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Artículo 34. Son ciudadanos cubanos por nacimiento. 1. Los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren al servicio de su gobierno o de organismos internacionales. La ley establece los requisitos y las formalidades para el caso de los hijos de los extranjeros no residentes permanentes en el país. 2. Los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos que se hallen cumpliendo misión oficial, de acuerdo con los requisitos y las formalidades que establece la ley. 3. Los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos, previo cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley señala y. 4. Los nacidos fuera del territorio nacional de padre o madre cubanos por nacimiento que hayan perdido la ciudadanía cubana, siempre que la reclamen en la forma que señala la ley. Artículo 35. Son ciudadanos cubanos por naturalización. 1. Los extranjeros que adquieren la ciudadanía de acuerdo con lo establecido en la ley. 2. Los que obtengan la ciudadanía cubana por decisión del Presidente de la República. Artículo 36. La adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana. Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en el territorio nacional, se rigen por esa condición, en los términos establecidos en la ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera. Artículo 37. El matrimonio, la unión de hecho o su disolución no afectan la ciudadanía de los cónyuges, de los unidos o de sus hijos. Artículo 38. Los cubanos no pueden ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. La ley establece el procedimiento a seguir para la formalización de la pérdida y renuncia de la ciudadanía y las autoridades facultadas para decidirlo. Artículo 39. La ciudadanía cubana podrá recuperarse previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que prescribe la ley. Título V. Derechos, deberes y garantías. Artículo 40. La dignidad humana es el valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, los tratados y las leyes. Artículo 41. El Estado cubano reconoce y garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación. Su respeto y garantía es de obligatorio cumplimiento para todos. Artículo 42. Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana. Todas tienen derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos y establecimientos de servicios. Asimismo, reciben igual salario por igual trabajo, sin discriminación alguna. La violación del principio de igualdad está proscrita y es sancionada por la ley. Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades en lo económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en cualquier otro ámbito. El Estado garantiza que se ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y posibilidades. El Estado propicia el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social. Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, las protege de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios y crea los mecanismos institucionales y legales para ello. Artículo 44. El Estado crea las condiciones para garantizar la igualdad de sus ciudadanos. Educa a las personas desde la más temprana edad en el respeto a este principio. El Estado hace efectivo este derecho con la implementación de políticas públicas y leyes para potenciar la inclusión social y la salvaguarda de los derechos de las personas cuya condición no requieran. Artículo 45. El ejercicio de los derechos de las personas sólo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes. Capítulo segundo. Derechos. Artículo 46. Todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y a su desarrollo integral. Artículo 47. Las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y deben guardar entre sí una conducta de respeto, fraternidad y solidaridad. Artículo 48. Todas las personas tienen derecho a que se les respete su intimidad personal y familiar, su propia imagen y voz, su honor e identidad personal. Artículo 49. El domicilio es inviolable. No se puede penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden expresa de la autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Artículo 50. La correspondencia y demás formas de comunicación entre las personas son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden expresa de autoridad competente, en los casos y con las formalidades establecidas en la ley. Los documentos o informaciones obtenidas con infracción de este principio no constituyen prueba en proceso alguno. Artículo 51. Las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Artículo 52. Las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Artículo 53. Todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades, conforme a las regulaciones establecidas. Artículo 54. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. Artículo 55. Se reconoce a las personas la libertad de prensa. Este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. Artículo 56. Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejercen con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley. Artículo 57. Toda persona tiene derecho a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de su preferencia, con el debido respeto a las demás y de conformidad con la ley. Artículo 58. Todas las personas tienen derecho al disfrute de los bienes de su propiedad. El Estado garantiza su uso, disfrute y libre disposición, de conformidad con lo establecido en la ley. La expropiación de bienes se autoriza únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización. La ley establece las bases para determinar su utilidad y necesidad, las garantías debidas, el procedimiento para la expropiación y la forma de indemnización. Artículo 59. La confiscación de bienes se aplica sólo como sanción dispuesta por autoridad competente en los procesos y por los procedimientos que determina la ley. Cuando la confiscación de bienes sea dispuesta en procedimiento administrativo, se garantiza siempre a la persona su defensa ante los tribunales competentes. Artículo 60. El Estado favorece en su política penitenciaria la reinserción social de las personas privadas de libertad, garantiza el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las normas establecidas para su tratamiento en los establecimientos penitenciarios. Asimismo, se ocupa de la atención y reinserción social de las personas que extinguen sanciones penales no detentivas o cumplen otros tipos de medidas impuestas por los tribunales. Artículo 61. Las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley. Artículo 62. Se reconocen a las personas los derechos derivados de la creación intelectual, conforme a la ley y los tratados internacionales. Los derechos adquiridos se ejercen por los creadores y titulares en correspondencia con la ley, en función de las políticas públicas. Artículo 63. Se reconoce el derecho a la sucesión por causa de muerte. La ley regula su contenido y alcance. Artículo 64. Se reconoce el derecho al trabajo. La persona en condición de trabajo, tiene derecho a obtener un empleo digno, en correspondencia con su elección, calificación, aptitud y exigencias de la economía y la sociedad. El Estado organiza instituciones y servicios que faciliten a las familias trabajadoras el desempeño de sus responsabilidades. Artículo 65. Toda persona tiene derecho a que su trabajo se remunere en función de la calidad y cantidad, expresión del principio de distribución socialista de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo. Artículo 66. Se prohíbe el trabajo de las niñas, los niños y los adolescentes. El Estado brinda especial protección a aquellos adolescentes graduados de la enseñanza técnica y profesional u otros que, en circunstancias excepcionales definidas en la ley, son autorizados a incorporarse al trabajo, con el fin de garantizar su adiestramiento y desarrollo integral. Artículo 67. La persona que trabaja tiene derecho al descanso, que se garantiza por la jornada de trabajo de ocho horas, el descanso semanal y las vacaciones anuales pagadas. La ley define aquellos otros supuestos en los que excepcionalmente se pueden aprobar jornadas y regímenes diferentes de trabajo, con la debida correspondencia entre el tiempo de trabajo y el descanso. Artículo 68. La persona que trabaja tiene derecho a la seguridad social. El Estado, mediante el sistema de seguridad social, le garantiza la protección adecuada cuando se encuentra impedida de laborar por su edad, maternidad, paternidad, invalidez o enfermedad. Asimismo, de conformidad con la ley, el Estado protege a los abuelos u otros familiares del menor de edad, en función del cuidado y atención a éste. En caso de muerte de la persona que trabaja o se encuentra pensionada, el Estado brinda similar protección a su familia, conforme a lo establecido en la ley. Artículo 69. El Estado garantiza el derecho a la seguridad y salud en el trabajo mediante la adopción de medidas adecuadas para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. La persona que sufre un accidente de trabajo o contrae una enfermedad profesional tiene derecho a la atención médica, a subsidio o jubilación en los casos de incapacidad temporal o permanente de trabajo o a otras formas de protección de la seguridad social. Artículo 70. El Estado, mediante la asistencia social, protege a las personas sin recursos ni amparo, no aptas para trabajar, que carezcan de familiares en condiciones de prestarle ayuda, y a las familias que, debido a la insuficiencia de los ingresos que perciben, así lo requieran, de conformidad con la ley. Artículo 71. Se reconoce a todas las personas el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable. El Estado hace efectivo este derecho mediante programas de construcción, rehabilitación y conservación de viviendas, con la participación de entidades y de la población, en correspondencia con las políticas públicas, las normas del ordenamiento territorial y urbano y las leyes. Artículo 72. La salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación. El Estado, para hacer efectivo este derecho, instituye un sistema de salud a todos los niveles accesible a la población y desarrolla programas de prevención y educación en los que contribuyen la sociedad y las familias. La ley define el modo en que los servicios de salud se prestan. Artículo 73. La educación es un derecho de todas las personas y responsabilidad del Estado, que garantiza servicios de educación gratuitos, asequibles y de calidad para la formación integral, desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria de posgrado. El Estado, para hacer efectivo este derecho, establece un amplio sistema de instituciones educacionales en todos los tipos y niveles educativos, que brinda la posibilidad de estudiar en cualquier etapa de la vida de acuerdo a las aptitudes, las exigencias sociales y a las necesidades del desarrollo económico-social del país. En la educación tienen responsabilidad la sociedad y las familias. La ley define el alcance de la obligatoriedad de estudiar, la preparación general básica que, como mínimo, debe adquirirse, la educación de las personas adultas y aquellos estudios de posgrado u otros complementarios que excepcionalmente pueden ser remunerados. Artículo 74. Las personas tienen derecho a la educación física, al deporte y a la recreación como elementos esenciales de su calidad de vida. El Sistema Nacional de Educación garantiza la inclusión de la enseñanza y práctica de la educación física y el deporte como parte de la formación integral de la niñez, la adolescencia y la juventud. El Estado crea las condiciones para garantizar los recursos necesarios dedicados a la promoción y práctica del deporte y la recreación del pueblo, así como para la preparación, atención y desarrollo de los talentos deportivos. Artículo 75. Todas las personas tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado. El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Artículo 76. Todas las personas tienen derecho al agua. El Estado crea las condiciones para garantizar el acceso al agua potable y a su saneamiento con la debida retribución y uso racional. Artículo 77. Todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada. El Estado crea las condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria de toda la población. Artículo 78. Todas las personas tienen derecho a consumir bienes y servicios de calidad y que no atenten contra su salud y a acceder a información precisa y verá sobre éstos, así como a recibir un trato equitativo y digno de conformidad con la ley. Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a participar en la vida cultural y artística de la nación. El Estado promueve la cultura y las distintas manifestaciones artísticas, de conformidad con la política cultural y la ley. Artículo 80. Los ciudadanos cubanos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado, en razón a esto pueden, de conformidad con la Constitución y las leyes. 1. Estar inscriptos en el registro electoral. 2. Proponer y nominar candidatos. 3. Elegir y ser elegidos. 4. Participar en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 5. Pronunciarse sobre la rendición de cuenta que les presentan los elegidos. 6. Revocar el mandato de los elegidos. 7. Ejercer la iniciativa legislativa y de reforma de la Constitución. 8. Desempeñar funciones y cargos públicos y. 9. Estar informados de la gestión de los órganos y autoridades del Estado. Capítulo 3. Las familias. Artículo 81. Toda persona tiene derecho a fundar una familia. El Estado reconoce y protege a las familias, cualquiera sea su forma de organización, como célula fundamental de la sociedad y crea las condiciones para garantizar que se favorezca integralmente la consecución de sus fines. Se constituyen por vínculos jurídicos o de hecho, de naturaleza afectiva, y se basan en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de sus integrantes. La protección jurídica de los diversos tipos de familias es regulada por la ley. Artículo 82. El matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de las formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. La ley determina la forma en que se constituye y sus efectos. Se reconoce, además, la unión estable y singular con aptitud legal, que forme de hecho un proyecto de vida en común, que bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, genera los derechos y obligaciones que ésta disponga. Artículo 83. Todos los hijos tienen iguales derechos. Se prohíbe toda calificación sobre la naturaleza de la filiación. El Estado garantiza, mediante los procedimientos legales adecuados, la determinación y el reconocimiento de la maternidad y la paternidad. Artículo 84. La maternidad y la paternidad son protegidas por el Estado. Las madres y los padres tienen responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación integral de las nuevas generaciones en los valores morales, éticos y cívicos, en correspondencia con la vida en nuestra sociedad socialista. Las madres y los padres u otros parientes consanguíneos o afines que cumplan funciones de guarda y cuidado tienen el deber de dar alimentos a niñas, niños y adolescentes, respetar y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, protegerlos de todos los tipos de violencia y contribuir activamente al desarrollo pleno de su personalidad. Los hijos, a su vez, están obligados a respetar, atender y proteger a sus madres, padres y otros parientes, conforme con lo establecido en la ley. Artículo 85. La violencia familiar, en cualquiera de sus manifestaciones, se considera destructiva de las personas implicadas, de las familias y de la sociedad, y es sancionada por la ley. Artículo 86. El Estado, la sociedad y las familias brindan especial protección a las niñas, niños y adolescentes y garantizan su desarrollo armónico e integral para lo cual tienen en cuenta su interés superior en las decisiones y actos que les conciernan. Las niñas, niños y adolescentes son considerados plenos sujetos de derechos y gozan de aquellos reconocidos en esta Constitución, además de los propios de su especial condición de persona en desarrollo. Son protegidos contra todo tipo de violencia. Artículo 87. El Estado, la sociedad y las familias reconocen a las personas jóvenes como activos participantes en la sociedad, a tales efectos crean las condiciones para el pleno ejercicio de sus derechos y su desarrollo integral. Artículo 88. El Estado, la sociedad y las familias, en lo que a cada uno corresponde, tienen la obligación de proteger, asistir y facilitar las condiciones para satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores. De igual forma, respetar su autodeterminación, garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y promover su integración y participación social. Artículo 89. El Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de proteger, promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. El Estado crea las condiciones requeridas para su rehabilitación o el mejoramiento de su calidad de vida, su autonomía personal, su inclusión y participación social. Capítulo 4. Deberes. Artículo 90. El ejercicio de los derechos y libertades previstos en esta Constitución implican responsabilidades. Son deberes de los ciudadanos cubanos, además de los otros establecidos en esta Constitución y las leyes. 1. Servir y defender la patria. 2. Cumplir la Constitución y demás normas jurídicas. 3. Respetar y proteger los símbolos patrios. 4. Contribuir a la financiación de los gastos públicos en la forma establecida por la ley. 5. Guardar el debido respeto a las autoridades y sus agentes. 6. Prestar servicio militar y social de acuerdo con la ley. 7. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. 8. Conservar, proteger y usar racionalmente los bienes y recursos que el Estado y la sociedad ponen al servicio de todo el pueblo. 9. Cumplir los requerimientos establecidos para la protección de la salud y la higiene ambiental. 10. Proteger los recursos naturales, la flora y la fauna y velar por la conservación de un medio ambiente sano. 11. Proteger el patrimonio cultural e histórico del país, y 12. Actuar, en sus relaciones con las personas, conforme al principio de solidaridad humana, respeto y observancia de las normas de convivencia social. Capítulo V. Derechos y deberes de los extranjeros. Artículo 91. Los extranjeros residentes en el territorio de la República se equiparan a los cubanos. 1. En la protección de sus personas y bienes. 2. En la obligación de observar la Constitución y demás normas jurídicas. 3. En la obligación de contribuir a la financiación de los gastos públicos en la forma y la cuantía que la ley establece. 4. En la sumisión a la jurisdicción y resoluciones de los tribunales de justicia y autoridades de la República, y 5. En el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes reconocidos en esta Constitución, bajo las condiciones y con las limitaciones que la ley fija. La ley establece los casos y la forma en que los extranjeros pueden ser expulsados del territorio nacional y las autoridades facultadas para decidirlo. Capítulo VI. Garantías de los derechos. Artículo 92. El Estado garantiza, de conformidad con la ley, que las personas puedan acceder a los órganos judiciales a fin de obtener una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Artículo 93. El Estado reconoce el derecho de las personas a resolver sus controversias utilizando métodos alternos de solución de conflictos, de conformidad con la Constitución y las normas jurídicas que se establezcan a tales efectos. Artículo 94. Toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso tanto en el ámbito judicial como en el administrativo y, en consecuencia, goza de los derechos siguientes. 1. Disfrutar de igualdad de oportunidades en todos los procesos en que interviene como parte. 2. Recibir asistencia jurídica para ejercer sus derechos en todos los procesos en que interviene. 5. No ser privada de sus derechos sino por resolución fundada de autoridad competente o sentencia firme de tribunal. 6. Interponer los recursos o procedimientos pertinentes contra las resoluciones judiciales o administrativas que correspondan. 7. Tener un proceso sin dilaciones indebidas y. 8. Obtener reparación por los daños materiales y morales e indemnización por los perjuicios que reciba. Artículo 95. En el proceso penal las personas tienen, además, las siguientes garantías. 1. No ser privada de libertad sino por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido. 2. Disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso. 3. Que se le presuma inocente hasta tanto se dicte sentencia firme en su contra. 4. Ser tratada con respeto a su dignidad e integridad física, psíquica y moral, y a no ser víctima de violencia y coacción de clase alguna para forzarla a declarar. 5. No declarar contra sí misma, su cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 6. Ser informada sobre la imputación en su contra. 7. Ser juzgada por un tribunal preestablecido legalmente y en virtud de leyes anteriores al delito. 8. Comunicarse con sus familiares o personas allegadas, con inmediatez, en caso de ser detenida o arrestada. Si se tratara de extranjero se procede a la notificación consular y. 9. De resultar víctima, a disfrutar de protección para el ejercicio de sus derechos. Artículo 96. Quien estuviere privado de libertad ilegalmente tiene derecho, por sí o a través de tercero, a establecer ante tribunal competente procedimiento de habeas corpus, conforme a las exigencias establecidas en la ley. Artículo 97. Se reconoce el derecho de toda persona de acceder a sus datos personales en registros, archivos u otras bases de datos e información de carácter público, así como a interesar su no divulgación y obtener su debida corrección, rectificación, modificación, actualización o cancelación. El uso y tratamiento de estos datos se realiza de conformidad con lo establecido en la ley. Artículo 98. Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por directivos, funcionarios y empleados del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley. Artículo 99. La persona a la que se le vulneren los derechos consagrados en esta Constitución y, como consecuencia, sufriere daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, así como por particulares o por entes no estatales. Tiene derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener, de conformidad con la ley, la correspondiente reparación o indemnización. La ley establece aquellos derechos amparados por esta garantía y el procedimiento preferente, expedito y concentrado para su cumplimiento. Artículo 100. En el ordenamiento jurídico rige el principio de irretroactividad de las leyes, salvo en materia penal cuando sean favorables a la persona encausada o sancionada, y en las demás leyes, cuando así lo dispongan expresamente, atendiendo a razones de interés social o utilidad pública. Título VI. Estructura del Estado. Capítulo I. Principios de organización y funcionamiento de los órganos del Estado. Artículo 101. Los órganos del Estado se integran y desarrollan su actividad sobre la base de los principios de la democracia socialista que se expresan en las reglas siguientes. 1. Todos los órganos representativos de poder del Estado son electivos y renovables. 2. El pueblo controla la actividad de los órganos estatales, de sus directivos y funcionarios, de los diputados y de los delegados, de conformidad con lo previsto en la ley. 3. Los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación periódicamente y pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento. 4. Los órganos estatales, de acuerdo a sus funciones y en el marco de su competencia, desarrollan las iniciativas encaminadas al aprovechamiento de los recursos y posibilidades locales y la incorporación de las organizaciones, de masas y sociales a su actividad. 5. Las disposiciones de los órganos estatales superiores son obligatorias para los inferiores. 6. Los órganos estatales inferiores responden ante los superiores y les rinden cuenta de su gestión. 7. La libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y la autocrítica y la subordinación de la minoría a la mayoría rigen en todos los órganos estatales colegiados y 8. Los órganos del Estado, sus directivos y funcionarios actúan con la debida transparencia. Capítulo II. Asamblea Nacional del Poder Popular y Consejo de Estado. Sección I. Asamblea Nacional del Poder Popular. Artículo 102. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana. Artículo 103. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República. Artículo 104. La Asamblea Nacional del Poder Popular está integrada por diputados elegidos por el voto libre, igual, directo y secreto de los electores, en la proporción y según el procedimiento que determina la ley. Artículo 105. La Asamblea Nacional del Poder Popular es elegida por un periodo de cinco años. Este periodo sólo podrá extenderse por la propia Asamblea mediante acuerdo adoptado por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes, en caso de circunstancias excepcionales que impidan la celebración normal de las elecciones y mientras subsistan tales circunstancias. Artículo 106. La Asamblea Nacional del Poder Popular, al constituirse para una nueva legislatura, elige, de entre sus diputados, a su presidente, al vicepresidente y al secretario. La ley regula la forma y el procedimiento mediante los cuales se constituye la Asamblea y realiza esa elección. Artículo 107. La Asamblea Nacional del Poder Popular elige, de entre sus diputados, al Consejo de Estado, órgano que la representa entre uno y otro periodo de sesiones, ejecuta sus acuerdos y cumple las demás funciones que la Constitución y la ley le atribuyen. Artículo 108. Corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular. 1. Acordar reformas de la Constitución, conforme a lo establecido en el Título 11. 2. Dar a la Constitución y a las leyes, en caso necesario, una interpretación general y obligatoria, en correspondencia con el procedimiento previsto en la ley. 3. Aprobar, modificar o derogar las leyes y someterlas previamente a la consulta popular cuando lo estime procedente, en atención a la índole de la legislación de que se trate. 4. Adoptar acuerdos en correspondencia con las leyes vigentes y controlar su cumplimiento. 5. Ejercer el control de constitucionalidad sobre las leyes, decretos leyes, decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones generales, de conformidad con el procedimiento previsto en la ley. 6. Ratificar los decretos leyes y acuerdos del Consejo de Estado. 7. Revocar total o parcialmente los decretos leyes, decretos presidenciales, decretos, acuerdos o disposiciones generales que contradigan la Constitución o las leyes. 8. Revocar total o parcialmente los acuerdos o disposiciones de las Asambleas Municipales del Poder Popular que contravengan la Constitución, las leyes, los decretos leyes, los decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones dictadas por órganos competentes o los que afecten los intereses de otras localidades o los generales del país. 9. Discutir y aprobar los objetivos generales y metas de los planes a corto, mediano y largo plazos, en función del desarrollo económico y social. 10. Aprobar los principios del sistema de dirección del desarrollo económico y social. 11. Discutir y aprobar el presupuesto del Estado y controlar su cumplimiento. 12. Acordar los sistemas monetario, financiero y fiscal. 13. Establecer, modificar o extinguir los tributos. 14. Aprobar los lineamientos generales de la política exterior e interior. 15. Declarar el estado de guerra o la guerra en caso de agresión militar y aprobar los tratados de paz. 16. Establecer y modificar la división político-administrativa, aprobar regímenes de subordinación administrativa, sistemas de regulación especiales a municipios u otras demarcaciones territoriales y a los distritos administrativos, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes. 17. Nombrar comisiones permanentes, temporales y grupos parlamentarios de amistad. 18. Ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado. 19. Conocer y evaluar los informes y análisis de los sistemas empresariales estatales que, por su magnitud y trascendencia económica y social, sean pertinentes. 20. Conocer, evaluar y adoptar decisiones sobre los informes de rendición de cuenta que le presenten el Consejo de Estado, el Presidente de la República, el Primer Ministro, el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República. La Contraloría General de la República y los organismos de la Administración Central del Estado, así como los gobiernos provinciales. 21. Crear o extinguir los organismos de la Administración Central del Estado o disponer cualquier otra medida organizativa que resulte procedente. 22. Conceder amnistías. 23. Disponer la convocatoria a referendos o a previsitos en los casos previstos en la Constitución y en otros que la propia Asamblea considere procedente. 24. Acordar su reglamento y el del Consejo de Estado y 25. Las demás atribuciones que le confiere esta Constitución. Artículo 109. La Asamblea Nacional del Poder Popular, en ejercicio de sus atribuciones. 1. Elige al Presidente y al Vicepresidente de la República. 2. Elige a su Presidente, Vicepresidente y Secretario. 3. Elige a los integrantes del Consejo de Estado. 4. Designa, a propuesta del Presidente de la República, al Primer Ministro. 5. Designa, a propuesta del Presidente de la República, a los Viceprimeros Ministros y demás miembros del Consejo de Ministros. 6. Elige al Presidente del Tribunal Supremo Popular, al Fiscal General de la República y al Contralor General de la República. 7. Elige al Presidente y a los demás integrantes del Consejo Electoral Nacional. 8. Elige a los Vicepresidentes y a los magistrados del Tribunal Supremo Popular, así como a los jueces legos de esta instancia. 9. Elige a los Vicefiscales y Vicecontralores Generales de la República y 10. Revoca o sustituya a las personas elegidas o designadas por ella. 10. La ley regula el procedimiento para hacer efectivas estas atribuciones. Artículo 110. La Asamblea Nacional del Poder Popular en su funcionamiento se rige por los principios siguientes. 1. Las leyes y acuerdos que emite, salvo las excepciones previstas en la Constitución, se adoptan por mayoría simple de votos. 2. Se reúne en dos periodos ordinarios de sesiones al año y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Consejo de Estado o lo solicite la tercera parte de sus miembros. En las sesiones extraordinarias se tratan los asuntos que la motivaron. 3. Para celebrar sus sesiones se requiere la presencia de más de la mitad del número total de los diputados que la integran y... 4. Sus sesiones son públicas, excepto cuando la propia Asamblea acuerde celebrarlas a puertas cerradas por razón de interés de Estado. Artículo 111. Corresponde al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 1. Cumplir y velar por el respeto a la Constitución y las leyes. 2. Presidir las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado. 3. Convocar las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. 4. Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Estado. 5. Proponer el proyecto de orden del día de las sesiones de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado. 6. Firmar las leyes, decretos, leyes y acuerdos adoptados por la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado, según corresponda, y disponer la publicación de los decretos, leyes y acuerdos en la Gáceta Oficial de la República. 7. Dirigir las relaciones internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 8. Dirigir y organizar la labor de las comisiones permanentes y temporales que sean creadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado, según corresponda. 9. Dirigir y organizar las relaciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado con los órganos estatales. 10. Controlar el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado. 11. Velar por el adecuado vínculo entre los diputados y los electores, y 12. Las demás atribuciones que por esta Constitución, la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado se le asignen. Artículo 112. 12. En caso de ausencia, enfermedad o muerte del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo sustituye en sus funciones el Vicepresidente, conforme a lo establecido en la ley. Sección 2. Diputados y comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Artículo 113. Los diputados tienen el deber de desarrollar sus labores en beneficio de los intereses del pueblo, mantener vínculo con sus electores, atender sus planteamientos, sugerencias, críticas y explicarles la política del Estado. Asimismo, rendirán cuenta del cumplimiento de sus funciones como tal, según lo establecido en la ley. La Asamblea Nacional del Poder Popular adopta las medidas que garanticen la adecuada vinculación de los diputados con sus electores y con los órganos locales del poder popular en el territorio donde fueron elegidos. Artículo 114. Ningún diputado puede ser detenido ni sometido a proceso penal sin autorización de la Asamblea Nacional del Poder Popular o del Consejo de Estado si no está reunida aquella, salvo en caso de delito flagrante. Artículo 115. La condición de diputado no entraña privilegios personales ni beneficios económicos. Durante el tiempo que empleen en el desempeño efectivo de sus funciones, los diputados perciben la misma remuneración de su centro de trabajo y mantienen el vínculo con éste a los efectos pertinentes. Artículo 116. A los diputados les puede ser revocado su mandato en cualquier momento, en la forma, por las causas y según los procedimientos establecidos en la ley. Artículo 117. Los diputados, en el curso de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, tienen el derecho de hacer preguntas al Consejo de Estado y al Consejo de Ministros o a los miembros de uno y otro, y a que éstas les sean respondidas en el curso de la misma o en la próxima sesión. Artículo 118. La Asamblea Nacional del Poder Popular para el mejor ejercicio de sus funciones crea comisiones permanentes y temporales integradas por diputados. Conforme a los principios de organización y funcionamiento previstos en la ley. Artículo 119. Los diputados y las comisiones tienen el derecho de solicitar a los órganos estatales o entidades la colaboración necesaria para el cumplimiento de sus funciones, y éstos están en la obligación de prestarla en los términos establecidos en la ley. Sección 3. Consejo de Estado. Artículo 120. El Consejo de Estado tiene carácter colegiado, es responsable ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y le rinde cuenta de todas sus actividades. Los decretos, leyes y acuerdos que adopte el Consejo de Estado se someten a la ratificación de la Asamblea Nacional en la sesión más próxima. Artículo 121. El presidente, el vicepresidente y el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo son a su vez del Consejo de Estado, el que está integrado por los demás miembros que aquella decida. No pueden integrar el Consejo de Estado los miembros del Consejo de Ministros, ni las máximas autoridades de los órganos judiciales, electorales y de control estatal. Artículo 122. Corresponde al Consejo de Estado. 1. Velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. 2. Dar a las leyes vigentes, en caso necesario, una interpretación general y obligatoria. 3. Dictar decretos, leyes y acuerdos. 4. Disponer la celebración de sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 5. Convocar y acordar la fecha de las elecciones para la renovación periódica de la Asamblea Nacional del Poder Popular y de las Asambleas Municipales del Poder Popular. 6. Analizar los proyectos de leyes que se someten a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 7. Exigir el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 8. Suspender los decretos presidenciales, decretos, acuerdos y demás disposiciones que contradigan la Constitución y las leyes, dando cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular en la primera sesión que celebre después de acordada dicha suspensión. 9. Suspender los acuerdos y disposiciones de las Asambleas Municipales del Poder Popular que no se ajusten a la Constitución o a las leyes, los decretos leyes, los decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones dictadas por órganos competentes, o los que afecten los intereses de otras localidades o los generales del país. Dando cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular en la primera sesión que celebre después de acordada dicha suspensión. 10. Revocar o modificar los acuerdos y demás disposiciones de los gobernadores y consejos provinciales que contravengan la Constitución, las leyes, los decretos leyes, los decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones dictadas por un órgano de superior jerarquía, o cuando afecten los intereses de otras localidades o los generales del país. 11. Elegir, designar, suspender, revocar o sustituir, entre uno y otro periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a quienes deban ocupar los cargos que le corresponde a ésta decidir, a excepción del presidente y vicepresidente de la República, el presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular. A los integrantes del Consejo de Estado y al primer ministro. Al presidente del Tribunal Supremo Popular, al fiscal general de la República, al contralor general de la República y al presidente del Consejo Electoral Nacional, sólo los puede suspender del ejercicio de sus responsabilidades. En todos los casos, da cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su sesión más próxima a los efectos que corresponda. 12. Asumir, a propuesta del presidente de la República, las facultades de declarar el estado de guerra o la guerra en caso de agresión o concertar la paz, que la Constitución atribuye a la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuando ésta se halla en receso y no pueda ser convocada con la seguridad y urgencia necesarias. 13. Impartir instrucciones de carácter general a los tribunales a través del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. 14. Crear comisiones. 15. Ratificar y denunciar tratados internacionales. 16. Designar y remover, a propuesta del presidente de la República, a los jefes de misiones diplomáticas de Cuba ante otros estados, organismos u organizaciones internacionales. 17. Ejercer el control y fiscalización de los órganos del estado. 18. Durante los periodos que medien entre una y otra sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, crear o extinguir los organismos de la Administración Central del Estado o disponer cualquier otra medida organizativa que resulte procedente. 19. Aprobar las modalidades de inversión extranjera que le corresponden. 20. Examinar y aprobar, entre uno y otro periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los ajustes que sean necesarios realizar al presupuesto del Estado. 21. coordinar y garantizar las actividades de los diputados y de las comisiones permanentes y temporales de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y 22. Las demás atribuciones que le confieran la Constitución y las leyes o le encomiende la Asamblea Nacional del Poder Popular. Artículo 123. Todas las decisiones del Consejo de Estado son adoptadas por el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes. Artículo 124. El mandato confiado al Consejo de Estado por la Asamblea Nacional del Poder Popular expira al tomar posesión el nuevo Consejo de Estado elegido en virtud de las renovaciones periódicas de aquella. Capítulo 3. Presidente y Vicepresidente de la República. Artículo 125. El Presidente de la República es el Jefe del Estado. Artículo 126. El Presidente de la República es elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular de entre sus diputados por un periodo de cinco años y le rinde cuenta a esta de su gestión. Para ser elegido Presidente de la República se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta. El Presidente de la República puede ejercer su cargo hasta dos periodos consecutivos, luego de lo cual no puede desempeñarlo nuevamente. Artículo 127. Para ser Presidente de la República se requiere haber cumplido 35 años de edad, hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos, ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía. Se exige además tener hasta 60 años de edad para ser elegido en este cargo en un primer periodo. Artículo 128. Corresponde al Presidente de la República. 1. Cumplir y velar por el respeto a la Constitución y las leyes. 2. Representar al Estado y dirigir su política general. 3. Dirigir la política exterior, las relaciones con otros Estados y la relativa a la defensa y la seguridad nacional. 4. Refrendar las leyes que emita la Asamblea Nacional del Poder Popular y disponer su publicación en la Gáceta Oficial de la República, de conformidad con lo previsto en la ley. 5. Presentar a la Asamblea Nacional del Poder Popular, una vez elegido por ésta, en esa sesión o en la próxima, los miembros del Consejo de Ministros. 6. Proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, según corresponda, la elección, designación, suspensión, revocación o sustitución en sus funciones del primer ministro, del presidente del Tribunal Supremo Popular, del fiscal general de la república, del contralor general de la república, del presidente del Consejo Electoral Nacional y de los miembros del Consejo de Ministros. 7. Proponer a los delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular que correspondan, la elección o revocación de los gobernadores y vicegobernadores provinciales. 8. Conocer, evaluar y adoptar decisiones sobre los informes de rendición de cuenta que le presente el primer ministro sobre su gestión, la del Consejo de Ministros o la de su comité ejecutivo. 9. 9. Desempeñar la Jefatura Suprema de las Instituciones Armadas y determinar su organización general. 10. Presidir el Consejo de Defensa Nacional y proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, según proceda, declarar el estado de guerra o la guerra en caso de agresión militar. 11. Decretar la movilización general cuando la defensa del país lo exija, así como declarar el estado de emergencia y la situación de desastre en los casos previstos en la Constitución, dando cuenta de su decisión, tan pronto las circunstancias lo permitan, a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado. De no poder reunirse aquella, a los efectos legales procedentes. 12. Ascender en grado y cargo a los oficiales de mayor jerarquía de las instituciones armadas de la Nación y disponer el cese de éstos, de conformidad con el procedimiento previsto en la ley. 13. Decidir, en los casos que le corresponda, el otorgamiento de la ciudadanía cubana, aceptar las renuncias y disponer sobre la privación de ésta. 14. Proponer, de conformidad con lo previsto en la Constitución y la ley, la suspensión, modificación o revocación de las disposiciones y acuerdos de los órganos del Estado que contradigan la Constitución, las leyes o afecten los intereses generales del país. 15. Dictar, en el ejercicio de sus atribuciones, decretos presidenciales y otras disposiciones. 16. Crear comisiones o grupos de trabajo temporales para la realización de tareas específicas. 17. Proponer al Consejo de Estado la designación o remoción de los jefes de misiones diplomáticas de Cuba ante otros Estados, organismos u organizaciones internacionales. 18. Conceder o retirar el rango de embajador de la República de Cuba. 19. Otorgar condecoraciones y títulos honoríficos. 20. Otorgar o negar, en representación de la República de Cuba, el beneplácito a los jefes de misiones diplomáticas de otros Estados. 21. Recibir las cartas credenciales de los jefes de las misiones extranjeras. 20. El vicepresidente podrá asumir esta función excepcionalmente. 22. Conceder indultos y solicitar a la Asamblea Nacional del Poder Popular la concesión de amnistías. 23. Participar por derecho propio en las reuniones del Consejo de Estado y convocarlas cuando lo considere. 24. Presidir las reuniones del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo, y. 25. 25. Las demás atribuciones que por la Constitución o las leyes se le asignen. Artículo 129. Para ser vicepresidente de la República se requiere haber cumplido 35 años de edad, hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos, ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía. 25. Es elegido de la misma forma, por igual periodo y limitación de mandato que el Presidente de la República. 26. Artículo 130. El Vicepresidente de la República cumple las atribuciones que le sean delegadas o asignadas por el Presidente de la República. 26. Artículo 131. En caso de ausencia, enfermedad o muerte del Presidente de la República, lo sustituye temporalmente en sus funciones el Vicepresidente. Cuando la ausencia es definitiva, la Asamblea Nacional del Poder Popular elige al nuevo Presidente de la República. 28. Cuando quede vacante el cargo de Vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional del Poder Popular elige a su sustituto. Si la ausencia es definitiva, tanto del Presidente como del Vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional del Poder Popular elige a sus sustitutos. 30. Hasta tanto se realice la elección, el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular asume interinamente el cargo de Presidente de la República. 31. La ley regula el procedimiento para su cumplimiento. Artículo 132. El Presidente y Vicepresidente de la República se mantienen en sus cargos hasta la elección de sus sucesores por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Capítulo IV. Gobierno de la República. Sección I. Consejo de Ministros. Artículo 133. El Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye el Gobierno de la República. Artículo 134. El Consejo de Ministros está integrado por el primer ministro, los viceprimeros ministros, los ministros, el secretario y los otros miembros que determine la ley. Artículo 135. El primer ministro, los viceprimeros ministros, el secretario y otros miembros del Consejo de ministros durante los periodos que medien entre una y otra de sus reuniones artículo 136 el consejo de ministros es responsable y periódicamente rinde cuenta de sus actividades ante la asamblea nacional del poder popular artículo 137 corresponde al consejo de ministros 1 cumplir y velar por el cumplimiento de la constitución y las leyes 2 organizar y dirigir la ejecución de las actividades políticas económicas culturales científicas sociales y de la defensa acordadas por la asamblea nacional del poder popular 3 proponer los objetivos generales y metas para la elaboración de los planes a corto mediano y largo plazos en función del desarrollo económico y social del estado y una vez aprobados por la asamblea nacional del poder popular organizar dirigir y controlar su ejecución 4 aprobar y someter a la ratificación del consejo de estado los tratados internacionales 5 dirigir y controlar el comercio exterior y la inversión extranjera 6 elaborar el proyecto de presupuesto del estado y una vez aprobado por la asamblea nacional del poder popular velar por su ejecución 7 implementar y exigir el cumplimiento de los objetivos aprobados para fortalecer los sistemas monetario financiero y fiscal 8 elaborar proyectos legislativos y someterlos a la consideración de la asamblea nacional del poder popular o del consejo de estado según proceda 9 proveer a la defensa nacional al mantenimiento de la seguridad y orden interior y a la protección de los derechos ciudadanos así como a la salvaguarda de vidas y bienes en caso de desastres 10 dirigir la administración del estado así como unificar coordinar y fiscalizar la actividad de los organismos de la administración central del estado de las entidades nacionales y de las administraciones locales 11 evaluar y adoptar decisiones sobre los informes de rendición de cuenta que le presenten los gobernadores provinciales 12 crear modificar o extinguir entidades subordinadas o adscriptas al consejo de ministros y en lo que le corresponda a los organismos de la administración central del estado 13 orientar y controlar la gestión de los gobernadores provinciales 14 aprobar o autorizar las modalidades de inversión extranjera que le correspondan 15 ejecutar las leyes y acuerdos de la asamblea nacional del poder popular así como los decretos leyes y disposiciones del consejo de estado los decretos presidenciales y en caso necesario reglamentar lo que corresponda 16 dictar decretos y acuerdos sobre la base y en cumplimiento de las leyes vigentes y controlar su ejecución 17 proponer al consejo de estado la suspensión de los acuerdos de las asambleas municipales del poder popular que contravengan las leyes y demás disposiciones vigentes o que afecten los intereses de otras comunidades o los generales del país 18 suspender los acuerdos y demás disposiciones de los consejos provinciales y de los consejos de la administración municipal que no se ajusten a la constitución las leyes decretos leyes decretos presidenciales decretos y demás disposiciones de los órganos superiores o cuando afecten los intereses de otras localidades o los generales del país dando cuenta al consejo de estado o a la asamblea municipal del poder popular a los efectos que proceda según corresponda 19 revocar total o parcialmente las disposiciones que emitan los gobernadores provinciales cuando contravengan la constitución las leyes los decretos leyes decretos presidenciales decretos y demás disposiciones dictadas por órganos competentes o los que afecten los intereses de otras localidades o los generales del país 20 revocar total o parcialmente las disposiciones de los jefes de organismos de la administración central del estado cuando contravengan las normas superiores que le sean de obligatorio cumplimiento 21 crear las comisiones que estimen necesarias para facilitar el cumplimiento de las tareas que le están asignadas 22 designar o sustituir a los directivos y funcionarios de acuerdo con las facultades que le confiere la ley 23 someter a la aprobación de la asamblea nacional del poder popular o del consejo de estado su reglamento y 24 las demás atribuciones que le confieran la constitución las leyes o le encomiende la asamblea nacional del poder popular o el consejo de estado artículo 138 el consejo de ministros tiene carácter colegiado y sus decisiones son adoptadas por el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes artículo 139 el consejo de ministros se mantiene en funciones hasta tanto sea designado el gobierno en la nueva legislatura sección segunda primer ministro artículo 140 el primer ministro es el jefe de gobierno de la república artículo 141 el primer ministro es designado por la asamblea nacional del poder popular a propuesta del presidente de la república por un periodo de cinco años para ser designado primer ministro se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta artículo 142 el primer ministro es responsable ante la asamblea nacional del poder popular y ante el presidente de la república a los cuales les rinde cuenta e informa de su gestión de la del consejo de ministros o de su comité ejecutivo en las ocasiones que se le indique artículo 143 para ser primer ministro se requiere ser diputado a la asamblea nacional del poder popular haber cumplido 35 años de edad hallarse en pleno goce de los derechos civiles civiles y políticos ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía artículo 144 corresponde al primer ministro 1 cumplir y velar por el respeto a la constitución y las leyes 2 representar al gobierno de la república 3 convocar y dirigir las sesiones del consejo de ministros o de su comité ejecutivo 4 atender y controlar el desempeño de las actividades de los organismos de la administración central del estado de las entidades nacionales y de las administraciones locales 5 asumir con carácter excepcional y temporalmente la dirección de cualquier organismo de la administración central del estado 6 solicitar al presidente de la república que interese a los órganos pertinentes la sustitución de los integrantes del consejo de ministros y en cada caso proponer los sustitutos correspondientes 7 ejercer el control sobre la labor de los jefes de los organismos de la administración central del estado 8 impartir instrucciones a los gobernadores provinciales y controlar su ejecución 9 adoptar de forma excepcional decisiones sobre los asuntos ejecutivo administrativos competencia del consejo de ministros cuando el carácter apremiante de la situación o el tema a solucionar lo exijan informándole posteriormente a ese órgano o a su comité ejecutivo 10 designar o sustituir a los directivos y funcionarios de acuerdo con las facultades que le confiere la ley 11 firmar las disposiciones legales adoptadas por el consejo de ministros o por su comité ejecutivo y disponer su publicación en la gáceta oficial de la república 12 crear comisiones o grupos de trabajo temporales para la realización de tareas específicas y 13 cualquier otra atribución que le asignen la constitución y las leyes sección tercera miembros del consejo de ministros artículo 145 corresponde a los miembros del consejo de ministros 1 representar al consejo de ministros o a su primer ministro en las circunstancias que así se disponga 2 cumplir los acuerdos y demás disposiciones del consejo de ministros y su comité ejecutivo que les correspondan e informar al respecto al primer ministro 3 cumplir con las tareas que les asigne el primer ministro y ejercer las atribuciones que en cada caso éste les delegue 4 dirigir los asuntos y tareas del ministerio u organismo a su cargo dictando las resoluciones y disposiciones necesarias 5 dictar cuando no sea atribución expresa de otro órgano estatal las disposiciones que se requieran para la ejecución y aplicación de las leyes decretos leyes y otras disposiciones que les conciernen 6 asistir a las sesiones del consejo de ministros con voz y voto y presentar a este proyectos de leyes decretos leyes decretos resoluciones acuerdos o cualquier otra proposición que estimen conveniente 7 designar o sustituir a los directivos y funcionarios de acuerdo con las facultades que les confiere la ley y 8 cualquier otra atribución que les asignen la constitución y las leyes sección 4 administración central del estado artículo 146 el número denominación misión y funciones de los ministerios y demás organismos que forman parte de la administración central del estado son determinados por la ley capítulo 5 tribunales de justicia artículo 147 la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el tribunal supremo popular y los demás tribunales que la ley instituye la ley establece los principales objetivos de la actividad judicial y regula la organización de los tribunales la jurisdicción y la extensión de su competencia la forma en que se constituyen para los actos de impartir justicia la participación de los jueces legos los requisitos que deben reunir los magistrados del tribunal supremo popular y demás jueces la forma de elección de estos y las causas y procedimientos para la revocación o cese en el ejercicio de sus funciones artículo 148 los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales estructurados con independencia funcional de cualquier otro el tribunal supremo popular ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones son definitivas a través de su consejo de gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria toma decisiones y dicta normas de obligado cumplimiento por todos los tribunales y sobre la base de la experiencia de estos imparte instrucciones de carácter obligatorio para establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley artículo 149 los magistrados y jueces legos del tribunal supremo popular son elegidos por la asamblea nacional del poder popular o en su caso por el consejo de estado la ley determina la elección de los demás jueces artículo 150 los magistrados y jueces en su función de impartir justicia son independientes y no deben obediencia más que a la ley asimismo son inamovibles en su condición mientras no concurran causas legales para el cese o revocación en sus funciones artículo 151 las sentencias y demás resoluciones firmes de los tribunales dictadas dentro de los límites de su competencia son de obligatorio cumplimiento por los órganos del estado las entidades y los ciudadanos tanto por los directamente afectados por ellos como por los que no teniendo interés directo en su ejecución tengan que intervenir en esta artículo 152 en los actos judiciales que participen jueces legos estos tienen iguales derechos y deberes que los jueces profesionales el desempeño de sus funciones judiciales dada su importancia social tiene prioridad con respecto a su ocupación laboral habitual artículo 153 en todos los tribunales las audiencias son públicas a menos que razones de seguridad estatal moralidad orden público o el respeto a la persona agraviada por el delito o a sus familiares aconsejen celebrar las a puertas cerradas artículo 154 el tribunal supremo popular rinde cuenta ante la asamblea nacional del poder popular de los resultados de su trabajo en la forma y con la periodicidad que establece la ley artículo 155 la facultad de revocación de los magistrados y jueces corresponde al órgano que los elige capítulo 6 fiscalía general de la república artículo 156 la fiscalía general de la república es el órgano del estado que tiene como misión fundamental ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del estado así como velar por el estricto cumplimiento de la constitución las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del estado las entidades y por los ciudadanos la ley determina los demás objetivos y funciones así como la forma extensión y oportunidad en que la fiscalía ejerce sus facultades artículo 157 la fiscalía general de la república constituye una unidad orgánica indivisible y con independencia funcional subordinada al presidente de la república al fiscal general de la república corresponde la dirección y reglamentación de la actividad de la fiscalía en todo el territorio nacional los órganos de la fiscalía se organizan verticalmente en toda la nación están subordinados solamente a la fiscalía general de la república y son independientes de todo órgano local artículo 158 el fiscal general de la república y los vicefiscales generales son elegidos y pueden ser revocados según corresponda por la asamblea nacional del poder popular o en su caso por el consejo de estado artículo 159 la fiscalía general de la república rinde cuenta de su gestión ante la asamblea nacional del poder popular en la forma y con la periodicidad que establece la ley capítulo 7º contraloría general de la república artículo 160 la contraloría general de la república es el órgano del estado que tiene como misión fundamental velar por la correcta y transparente administración de los fondos públicos y el control superior sobre la gestión administrativa la ley regula las demás funciones y aspectos relativos a su actuación artículo 161 la contraloría general de la república tiene independencia funcional respecto a cualquier otro órgano está estructurada verticalmente en todo el país y se subordina al presidente de la república el contralor general de la república es su máxima autoridad y le corresponde la dirección y reglamentación de la actividad de la contraloría en todo el territorio nacional artículo 162 la contraloría general de la república rinde cuenta de su gestión ante la asamblea nacional del poder popular en la forma y periodicidad prevista en la ley artículo 163 el contralor general de la república y los vicecontralores generales son elegidos o revocados según corresponda por la asamblea nacional del poder popular o el consejo de estado capítulo octavo de las disposiciones normativas sección primera de la iniciativa legislativa artículo 164 la iniciativa de las leyes compete 1 al presidente de la república 2 a los diputados de la asamblea nacional del poder popular 3 al consejo de estado 4 al consejo de ministros 5 a las comisiones de la asamblea nacional del poder popular 6 al consejo nacional de la central de trabajadores de cuba y a las direcciones nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales 7 al consejo de gobierno del tribunal supremo popular en materia relativa a la administración de justicia 8 a la fiscalía general de la república en materia de su competencia 9 a la contraloría general de la república en materia de su competencia 10 al consejo electoral nacional en materia electoral y 11 a los ciudadanos en este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa como mínimo 10 mil electores la ley establece el procedimiento para hacer efectivo su ejercicio sección segunda de la elaboración publicación y entrada en vigor artículo 165 las leyes y decretos leyes que emitan la asamblea nacional del poder popular o el consejo de estado según corresponda entran en vigor en la fecha que en cada caso determine la propia disposición normativa las leyes decretos leyes decretos presidenciales decretos resoluciones y demás disposiciones de interés general que se emitan por los órganos competentes se publican en la gáceta oficial de la república la ley establece el procedimiento para la elaboración publicación y entrada en vigor de las disposiciones normativas título séptimo organización territorial del estado artículo 166 el territorio nacional para los fines político administrativos se divide en provincias y municipios su número límites y denominación se establecen en la ley la ley podrá establecer otras divisiones y atribuir regímenes de subordinación administrativa y sistemas de regulación especiales a municipios u otras demarcaciones territoriales que se determine atendiendo su ubicación geográfica o importancia económica y social en todos los casos se garantiza la representación del pueblo por medio de los órganos del poder popular en los municipios pueden organizarse distritos administrativos de acuerdo con la ley artículo 167 la provincia tiene personalidad jurídica propia a todos los efectos legales y se organiza por la ley como nivel intermedio entre las estructuras centrales del estado y los municipios con una extensión superficial equivalente a la del conjunto de municipios comprendidos en su demarcación territorial bajo la dirección del gobierno provincial del poder popular artículo 168 el municipio es la sociedad local organizada por la ley que constituye la unidad política administrativa primaria y fundamental de la organización nacional goza de autonomía y personalidad jurídica propias a todos los efectos legales con una extensión territorial determinada por necesarias relaciones de vecindad económicas y sociales de su población e intereses de la nación con el propósito de lograr la satisfacción de las necesidades locales cuenta con ingresos propios y las asignaciones que recibe del gobierno de la república en función del desarrollo económico y social de su territorio y otros fines del estado bajo la dirección de la asamblea municipal del poder popular artículo 169 la autonomía del municipio comprende la elección o designación de sus autoridades la facultad para decidir sobre la utilización de sus recursos y el ejercicio de las competencias que le corresponden así como dictar acuerdos y disposiciones normativas necesarias para el ejercicio de sus facultades según lo dispuesto en la constitución y las leyes la autonomía se ejerce de conformidad con los principios de solidaridad coordinación y colaboración con el resto de los territorios del país y sin detrimento de los intereses superiores de la nación título octavo órganos locales del poder popular capítulo primero gobierno provincial del poder popular sección primera disposiciones generales artículo 170 en cada provincia rige un gobierno provincial del poder popular que funciona en estrecha vinculación con el pueblo conformado por un gobernador y un consejo provincial artículo 171 el gobierno provincial del poder popular representa al estado y tiene como misión fundamental el desarrollo económico y social de su territorio conforme a los objetivos generales del país y actúa como coordinador entre las estructuras centrales del estado y los municipios para lo cual contribuye a la armonización de los intereses propios de la provincia y sus municipios y ejerce las atribuciones y funciones reconocidas en la constitución y las leyes artículo 172 el gobierno provincial del poder popular coadyuva al desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los planes de las entidades establecidas en su territorio que no le estén subordinadas conforme a lo dispuesto en la constitución y las leyes artículo 173 el gobierno provincial del poder popular en el ejercicio de sus funciones y atribuciones no puede asumir ni interferir en las que por la constitución y las leyes se les confieren a los órganos municipales del poder popular sección segunda gobernador y vicegobernador provincial artículo 174 el gobernador es el máximo responsable ejecutivo administrativo en su provincia artículo 175 el gobernador es elegido por los delegados de las asambleas municipales del poder popular correspondientes a propuesta del presidente de la república por el periodo de cinco años y de conformidad con el procedimiento establecido en la ley artículo 176 para ser gobernador se requiere ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía haber cumplido 30 años de edad residir en la provincia y hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos artículo 177 el gobernador es responsable ante la asamblea nacional del poder popular el consejo de estado el consejo de ministros y el consejo provincial a los que les rinde cuenta e informa de su gestión en la oportunidad y sobre los temas que le soliciten artículo 178 el gobernador organiza y la administración provincial para lo cual se asiste de la entidad administrativa correspondiente la ley determina la creación estructura y funcionamiento de la administración provincial así como sus relaciones con los órganos nacionales y municipales del poder popular artículo 179 corresponde al gobernador 1 cumplir y hacer cumplir en lo que le concierne la constitución y las leyes 2 convocar y presidir las reuniones del consejo provincial 3 dirigir coordinar y controlar la labor de las estructuras organizativas de la administración provincial y en el marco de su competencia dictar disposiciones normativas y adoptar las decisiones que correspondan 4 exigir y controlar el cumplimiento del plan de la economía y la ejecución del presupuesto de la provincia conforme a la política acordada por los órganos nacionales competentes 5 exigir y controlar el cumplimiento de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y urbano 6 designar y sustituir a los directivos y funcionarios de la administración provincial y someter a la ratificación del consejo provincial aquellos casos previstos por la ley 7 presentar al consejo de ministros previo acuerdo del consejo provincial las propuestas de políticas que contribuyan al desarrollo integral de la provincia 8 poner en conocimiento del consejo de ministros previo acuerdo del consejo provincial aquellas decisiones de los órganos de superior jerarquía que afecten los intereses de la comunidad o considere extralimitan las facultades de quien las adoptó 9 suspender los acuerdos y disposiciones de los consejos de la administración municipal que no se ajusten a la constitución las leyes decretos leyes decretos presidenciales decretos y demás disposiciones de los órganos del estado o cuando afecten los intereses de otras localidades o los generales del país dando cuenta a la respectiva asamblea municipal del poder popular en la primera sesión que celebre después de dicha suspensión 10 revocar o modificar las disposiciones que sean adoptadas por las autoridades administrativas provinciales a el subordinadas que contravengan la constitución las leyes y demás disposiciones vigentes o que afecten los intereses de otras comunidades o los generales del país 11 crear comisiones o grupos temporales de trabajo 12 disponer la publicación de los acuerdos del consejo provincial de interés general y controlar su ejecución y 13 las demás atribuciones que por esta constitución o las leyes se le asignen artículo 180 el vicegobernador es elegido en la misma forma por igual periodo y se le exigen los mismos requisitos que al gobernador artículo 181 el vicegobernador cumple las atribuciones que le delegue o asigne el gobernador asimismo sustituye al gobernador en caso de ausencia enfermedad o muerte conforme al procedimiento previsto en la ley sección tercera consejo provincial artículo 182 el consejo provincial es el órgano colegiado y deliberativo que cumple las funciones previstas en esta constitución y las leyes sus decisiones son adoptadas por el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes el consejo provincial es presidido por el gobernador e integrado por el vicegobernador los presidentes y vicepresidentes de las asambleas locales del poder popular correspondientes y los intendentes municipales artículo 183 el consejo provincial celebra sus reuniones ordinarias con la periodicidad que fija la ley y las extraordinarias cuando las convoque el gobernador o la soliciten más de la mitad de sus integrantes artículo 184 corresponde al consejo provincial 1 cumplir y hacer cumplir en lo que le concierne la constitución las leyes y demás disposiciones de carácter general así como sus acuerdos 2 aprobar y controlar en lo que le corresponda el plan de la economía y el presupuesto de la provincia 3 adoptar acuerdos en el marco de la constitución y las leyes 4 orientar y coordinar en el territorio las actividades políticas económicas culturales científicas sociales de la defensa y el orden interior que por el estado se dispongan 5 evaluar los resultados de la gestión de las administraciones municipales y aprobar las acciones a realizar 6 aprobar las propuestas de políticas que contribuyen al desarrollo integral de la provincia antes de su presentación al consejo de ministros 7 pronunciarse a solicitud del gobernador sobre aquellas decisiones de los órganos competentes que afectan los intereses de la comunidad o considere extralimitan la facultad de quien las adoptó 8 analizar periódicamente la atención brindada por las entidades radicadas en su territorio a los planteamientos de los electores y las quejas y peticiones de la población 9 hacer recomendaciones al gobernador sobre su informe de rendición de cuenta y otros temas que éste le consulte 10 proponer al consejo de estado la suspensión de los acuerdos o disposiciones de las asambleas municipales del poder popular de su demarcación cuando contravengan las normas legales superiores o afecten los intereses de la comunidad 11 proponer a la asamblea nacional del poder popular la revocación o modificación de los acuerdos o disposiciones de las asambleas municipales del poder popular de su demarcación cuando contravengan las normas legales superiores o afecten los intereses de la comunidad 12 crear comisiones o grupos temporales de trabajo y 13 las demás atribuciones que la constitución o las leyes le asignen capítulo segundo órganos municipales del poder popular sección primera asamblea municipal del poder popular artículo 185 la asamblea municipal del poder popular es el órgano superior del poder del estado en su demarcación y en consecuencia está investida de la más alta autoridad en su territorio para ello dentro del marco de su competencia ejerce las atribuciones que la constitución y las leyes le asignan artículo 186 la asamblea municipal del poder popular está integrada por los delegados elegidos en cada circunscripción en que a los efectos electorales se divide su territorio mediante el voto libre igual directo y secreto de los electores artículo 187 la asamblea municipal del poder popular se renovará cada cinco años que es el periodo de duración del mandato de sus delegados dicho mandato sólo podrá extenderse por decisión de la asamblea nacional del poder popular en los supuestos previstos en la constitución artículo 188 la asamblea municipal del poder popular al constituirse elige de entre sus delegados a su presidente y vicepresidente y designa a su secretario de conformidad con los requisitos y el procedimiento previsto en la ley el presidente de la asamblea municipal del poder popular representa al estado en su demarcación territorial la ley establece las atribuciones del presidente del vicepresidente y del secretario de la asamblea municipal del poder popular artículo 189 las sesiones ordinarias y extraordinarias de la asamblea municipal del poder popular son públicas salvo en el caso que ésta acuerde celebrar las a puertas cerradas por razón de interés de estado o porque se traten en ellas asuntos referidos al decoro de las personas artículo 190 en las sesiones de la asamblea municipal del poder popular se requiere para su validez la presencia de más de la mitad del número total de sus integrantes sus acuerdos se adoptan por mayoría simple de votos artículo 191 corresponde a la asamblea municipal del poder popular 1 cumplir y hacer cumplir la constitución las leyes y demás disposiciones normativas de carácter general 2 aprobar y controlar en lo que le corresponda el plan de la economía el presupuesto y el plan de desarrollo integral del municipio 3 aprobar el plan de ordenamiento territorial y urbano y controlar su cumplimiento 4 elegir designar revocar o sustituir al presidente al vicepresidente y al secretario de la propia asamblea según corresponda 5 designar o sustituir al intendente municipal a propuesta del presidente de la propia asamblea 6 designar o sustituir al resto de los miembros del consejo de la administración municipal a propuesta de su intendente 7 adoptar acuerdos y dictar disposiciones normativas en el marco de su competencia sobre asuntos de interés municipal y controlar su cumplimiento 8 controlar y fiscalizar la actividad del consejo de la administración del municipio auxiliándose para ello de sus comisiones de trabajo sin perjuicio de las actividades de control a cargo de otros órganos y entidades 9 organizar y controlar en lo que le concierne y conforme a lo establecido por el consejo de ministros o el gobierno provincial el funcionamiento y las tareas de las entidades encargadas de realizar entre otras las actividades económicas de producción y servicios de salud asistenciales de prevención y atención social científicas educacionales culturales recreativas deportivas y de protección del medio ambiente en el municipio 10 exigir y controlar el cumplimiento de la legalidad así como el fortalecimiento del orden interior y la capacidad defensiva del país en su territorio 11 proponer al consejo de ministros o al gobernador según el caso la revocación de decisiones adoptadas por órganos o autoridades subordinadas a estos 12 revocar o modificar las decisiones adoptadas por los órganos o autoridades que le están subordinados cuando contravengan las normas legales superiores afecten los intereses de la comunidad o extralimiten las facultades de quien las adoptó 13 aprobar la creación de los consejos populares del municipio previa consulta al consejo de estado 14 coadyuvar de conformidad con lo previsto en la ley a la ejecución de las políticas del estado en su demarcación así como al desarrollo de las actividades de producción y servicios de las entidades radicadas en su territorio que no les estén subordinadas 15 crear comisiones de trabajo y aprobar los lineamientos generales para su labor y 16 cualquier otra atribución que le asigne esta constitución y las leyes artículo 192 la asamblea municipal del poder popular para el ejercicio de sus funciones se apoya en sus comisiones de trabajo en los consejos populares en la iniciativa y amplia participación de la población y actúa en estrecha coordinación con las organizaciones de masas y sociales sección segunda delegados a la asamblea municipal del poder popular artículo 193 los delegados cumplen el mandato que les han conferido sus electores en interés de toda la comunidad para lo cual deberán compartir estas funciones con sus responsabilidades y tareas habituales la ley regula la forma en que se desarrollan estas funciones artículo 194 los delegados tienen los derechos siguientes 1 participar con voz y voto en las sesiones de la asamblea municipal y en las reuniones de las comisiones y consejos populares de que formen parte 2 solicitar información al presidente vicepresidente y secretario de la asamblea municipal a los miembros de las comisiones y al consejo de la administración sobre temas relevantes para el ejercicio de sus funciones y obtener respuesta en la propia sesión o lo antes posible 3 solicitar la atención e información de las entidades radicadas en el territorio respecto a las situaciones o problemas que afecten a sus electores y estas vienen obligadas a responder con la debida prontitud y 4 cualquier otro que les reconozcan la constitución y las leyes artículo 195 los delegados tienen los deberes siguientes 1 mantener una relación permanente con sus electores promoviendo la participación de la comunidad en la solución de sus problemas 2 dar a conocer a la asamblea municipal y a la administración de la localidad las opiniones necesidades y dificultades que les transmitan sus electores y trabajar en función de gestionar su solución en lo que les corresponda 3 informar a los electores sobre la política que sigue la asamblea municipal y las medidas adoptadas en atención a sus opiniones y para la solución de las necesidades planteadas por la población o las dificultades para resolverlas 4 rendir cuenta periódicamente a sus electores de su gestión conforme a lo establecido en la ley e informar a la asamblea a la comisión y al consejo popular a que pertenezcan sobre el cumplimiento de las tareas que les hayan sido encomendadas cuando éstos lo reclamen y 5 cualquier otro que le reconozcan la constitución y las leyes artículo 196 el mandato de los delegados es revocable en todo momento la ley determina la forma las causas y los procedimientos para su revocación sección tercera comisiones de la asamblea municipal del poder popular artículo 197 las comisiones permanentes de trabajo son constituidas por la asamblea municipal del poder popular atendiendo a los intereses específicos de su localidad para que la auxilie en la realización de sus actividades y especialmente para ejercer el control a las entidades de subordinación municipal del mismo modo las comisiones pueden solicitar a entidades de otros niveles de subordinación que se encuentren radicadas en su demarcación territorial que les informen sobre aspectos que inciden directamente en la localidad las comisiones de carácter temporal cumplen las tareas específicas que le son asignadas dentro del término que se le señale sección cuarta consejo popular artículo 198 el consejo popular es un órgano local del poder popular de carácter representativo investido de la más alta autoridad para el desempeño de sus funciones y sin constituir una instancia intermedia a los fines de la división político administrativa se organiza en ciudades pueblos barrios poblados y zonas rurales lo integran los delegados elegidos en las circunscripciones de su demarcación los cuales deben elegir de entre ellos a quien lo presida a las reuniones del consejo popular pueden invitarse según los temas y asuntos a tratar representantes de las organizaciones de masas y sociales y de las entidades más importantes en la demarcación con el objetivo principal de fortalecer la coordinación y el esfuerzo colectivo en beneficio de la comunidad siempre desde las funciones propias que a cada cual corresponden artículo 199 el consejo popular representa a la población de la demarcación donde actúa y a la vez a la asamblea municipal del poder popular ejerce el control sobre las entidades de producción y servicios de incidencia local y trabaja activamente para la satisfacción entre otras de las necesidades de la economía de salud asistenciales educacionales culturales deportivas y recreativas así como en las tareas de prevención y atención social promoviendo la participación de la población y las iniciativas locales para su consecución la ley regula la organización y atribuciones del consejo popular sección quinta garantías a los derechos de petición y participación popular local artículo 200 la asamblea municipal del poder popular a los efectos de garantizar los derechos de petición y de participación ciudadana 1 convoca a consulta popular asuntos de interés local en correspondencia con sus atribuciones 2 garantiza la correcta atención a los planteamientos quejas y peticiones de la población 3 garantiza el derecho de la población del municipio a proponerle el análisis de temas de su competencia 4 mantiene un adecuado nivel de información a la población sobre las decisiones de interés general que se adoptan por los órganos del poder popular 5 analiza a petición de los ciudadanos los acuerdos y disposiciones propias o de autoridades municipales subordinadas por estimar a aquellos que estos lesionan sus intereses tanto individuales como colectivos y adopta las medidas que correspondan y 6 ejecuta en el marco de su competencia cualquier otra acción que resulte necesaria a fin de garantizar estos derechos la ley establece la forma y el ejercicio de estas garantías sección sexta administración municipal artículo 201 la administración municipal tiene como objetivo esencial satisfacer entre otras las necesidades de la economía de salud asistenciales educacionales culturales deportivas y recreativas de la colectividad del territorio a que se extiende su jurisdicción así como ejecutar las tareas relativas a la prevención y atención social la ley determina la organización estructura y funcionamiento de la administración municipal artículo 202 el consejo de la administración es designado por la asamblea municipal del poder popular a la que se le subordina y rinde cuenta su composición integración y funciones se establecen en la ley artículo 203 el consejo de la administración municipal es presidido por el intendente tiene carácter colegiado desempeña funciones ejecutivo administrativas y dirige la administración municipal título noveno sistema electoral capítulo primero disposiciones generales artículo 204 todos los ciudadanos con capacidad legal para ello tienen derecho a intervenir en la dirección del estado bien directamente o por intermedio de sus representantes elegidos para integrar los órganos del poder popular y a participar con ese propósito en la forma prevista en la ley en elecciones periódicas plebiscitos y referendos populares que serán de voto libre igual directo y secreto cada elector tiene derecho a un solo voto artículo 205 el voto es un derecho de los ciudadanos lo ejercen voluntariamente los cubanos hombres y mujeres mayores de 16 años de edad excepto 1 las personas que por razón de su discapacidad tengan restringido judicialmente el ejercicio de la capacidad jurídica 2 los inhabilitados judicialmente y 3 los que no cumplan con los requisitos de residencia en el país previstos en la ley artículo 206 el registro de electores tiene carácter público y permanente lo conforman de oficio todos los ciudadanos con capacidad legal para ejercer el derecho al voto de conformidad con lo previsto en la ley artículo 207 tienen derecho a ser elegidos los ciudadanos cubanos hombres y mujeres que se hallen en el pleno goce de sus derechos políticos y que cumplan con los demás requisitos previstos en la ley si la elección es para diputados a la asamblea nacional del poder popular deben además ser mayores de 18 años de edad artículo 208 los miembros de las instituciones armadas tienen derecho a elegir y a ser elegidos igual que los demás ciudadanos artículo 209 la ley determina la cantidad de diputados que integran la asamblea nacional del poder popular y de delegados que componen las asambleas municipales del poder popular en proporción al número de habitantes de las respectivas demarcaciones en que a los efectos electorales se divide el territorio nacional los diputados a la asamblea nacional del poder popular y los delegados a las asambleas municipales del poder popular se eligen por el voto libre igual directo y secreto de los electores la ley regula el procedimiento para su elección artículo 210 para que se considere elegido un diputado o un delegado es necesario que haya obtenido más de la mitad del número de votos válidos emitidos en la demarcación electoral de que se trate de no concurrir esta circunstancia o en los demás casos de plazas vacantes la ley regula la forma en que se procederá capítulo segundo consejo electoral nacional artículo 211 el consejo electoral nacional es el órgano del estado que tiene como misión fundamental organizar dirigir y supervisar las elecciones consultas populares plebiscitos y referendos que se convoquen trámita y responde las reclamaciones que en esta materia se establezcan así como cumple las demás funciones reconocidas en la constitución y las leyes el consejo electoral nacional garantiza la confiabilidad transparencia celeridad publicidad autenticidad e imparcialidad de los procesos de participación democrática artículo 212 el consejo electoral nacional tiene independencia funcional respecto a cualquier otro órgano y responde por el cumplimiento de sus funciones ante la asamblea nacional del poder popular asimismo una vez culminado cada proceso electoral informa de su resultado a la nación artículo 213 el consejo electoral nacional está integrado por el presidente el vicepresidente el secretario y los vocales previstos en la ley los integrantes del consejo electoral nacional son elegidos y revocados según corresponda por la asamblea nacional del poder popular o en su caso por el consejo de estado artículo 214 la organización funcionamiento integración y designación de las autoridades electorales a todos los niveles se regula en la ley no pueden ser miembros de los órganos electorales los que resulten nominados o ocupen cargos de elección popular artículo 215 el consejo electoral nacional controla la confección y actualización del registro electoral de conformidad con lo establecido en la ley artículo 216 todos los órganos estatales sus directivos y funcionarios así como las entidades están obligados a colaborar con el consejo electoral nacional en el ejercicio de sus funciones título décimo defensa y seguridad nacional capítulo primero disposiciones generales artículo 217 el estado cubano fundamenta su política de defensa y seguridad nacional en la salvaguarda de la independencia la integridad territorial la soberanía y la paz sobre la base de la prevención y enfrentamiento permanente a los riesgos amenazas y agresiones que afecten sus intereses su concepción estratégica de defensa se sustenta en la guerra de todo el pueblo capítulo segundo consejo de defensa nacional artículo 218 el consejo de defensa nacional es el órgano superior del estado que tiene como misión fundamental organizar dirigir y preparar al país desde tiempo de paz para su defensa y velar por el cumplimiento de las normativas vigentes relativas a la defensa y seguridad de la nación durante las situaciones excepcionales y de desastre dirige al país y asume las atribuciones que le corresponden a los órganos del estado con excepción de la facultad constituyente artículo 219 el consejo de defensa nacional está integrado por el presidente de la república que lo preside quien a su vez designa a un vicepresidente y a los demás miembros que determine la ley la ley regula la organización y funcionamiento del consejo de defensa nacional y de sus estructuras a los diferentes niveles capítulo 3 instituciones armadas del estado artículo 220 las instituciones armadas del estado son las fuerzas armadas revolucionarias y las formaciones armadas del ministerio del interior las que para el cumplimiento de sus funciones cuentan con la participación de personal militar y civil la ley regula la organización y funcionamiento de estas instituciones así como el servicio militar que los ciudadanos deben prestar artículo 221 las instituciones armadas tienen como misión esencial proteger y mantener la independencia y soberanía del estado su integridad territorial su seguridad y la paz capítulo 4 situaciones excepcionales y de desastre artículo 222 en interés de garantizar la defensa y la seguridad nacional en caso de producirse una agresión militar o ante la inminencia de ella u otras circunstancias que las afecten pueden decretarse de forma temporal en todo el país según corresponda las situaciones excepcionales del estado de guerra o la guerra la movilización general y el estado de emergencia esta última también puede decretarse en una parte del territorio nacional la ley regula la forma en que se declaran las situaciones excepcionales sus efectos y terminación artículo 223 ante la ocurrencia de desastres cualquiera que sea su naturaleza en cuya circunstancia se afecte la población o la infraestructura social y económica en magnitud tal que supere la capacidad habitual de respuesta y recuperación del país o del territorio afectado se puede decretar la situación de desastre la ley regula lo concerniente al establecimiento efectos y terminación de las situaciones de desastre artículo 224 durante la vigencia de las situaciones excepcionales y de desastre la ley determina los derechos y deberes reconocidos por la constitución cuyo ejercicio debe ser regulado de manera diferente artículo 225 el consejo de defensa nacional una vez restablecida la normalidad en el país rinde cuenta a la asamblea nacional del poder popular de sus decisiones y gestión durante ese periodo título décimo primero reforma de la constitución artículo 226 esta constitución sólo puede ser reformada por la asamblea nacional del poder popular mediante acuerdo adoptado en votación nominal por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes artículo 227 tienen iniciativa para promover reformas a la constitución 1 el presidente de la república 2 el consejo de estado 3 el consejo de ministros 4 los diputados a la asamblea nacional del poder popular mediante proposición suscrita por no menos de la tercera parte de sus integrantes 5 el consejo nacional de la central de trabajadores de cuba y las direcciones nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales y 6 los ciudadanos mediante petición dirigida a la asamblea nacional del poder popular suscrita ante el consejo electoral nacional como mínimo por 50 mil electores la ley establece el procedimiento los requisitos y garantías para su solicitud y realización artículo 228 cuando la reforma se refiera a la integración y funciones de la asamblea nacional del poder popular o del consejo de estado a las atribuciones o al periodo de mandato del presidente de la república a los derechos deberes y garantías consagrados en la constitución se requiere además la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los electores en referendo convocado a tales efectos artículo 229 en ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema socialista establecido en el artículo 4 y la prohibición de negociar bajo las circunstancias previstas en el inciso a del artículo 16 disposiciones especiales primera los diputados a la asamblea nacional del poder popular de la novena legislatura se mantienen en sus cargos hasta tanto concluya su mandato segunda se extiende el mandato actual de los delegados a las asambleas municipales del poder popular hasta cinco años contados a partir de la fecha de su constitución disposiciones transitorias primera antes del plazo de seis meses después de haber entrado en vigor la presente constitución la asamblea nacional del poder popular aprueba una nueva ley electoral en la que regule la elección de los diputados a la asamblea nacional su presidente vicepresidente y secretario el consejo de estado el presidente y vicepresidente de la república los miembros del consejo electoral nacional los gobernadores y vicegobernadores provinciales los delegados a las asambleas municipales del poder popular su presidente y vicepresidente segunda luego de aprobada la ley electoral la asamblea nacional del poder popular en el plazo de tres meses elige de entre sus diputados a su presidente vicepresidente y secretario a los demás miembros del consejo de estado y el presidente y vicepresidente de la república tercera una vez elegido el presidente de la república en el plazo de tres meses propone a la asamblea nacional del poder popular la designación del primer ministro viceprimeros ministros el secretario y demás miembros del consejo de ministros cuarta las asambleas provinciales del poder popular se mantienen en sus funciones hasta tanto tomen posesión de sus cargos los gobernadores vicegobernadores y los consejos provinciales quinta el presidente de la república una vez elegido y en el plazo de tres meses propone a las asambleas municipales del poder popular respectivas la elección por sus delegados de los gobernadores y vicegobernadores provinciales sexta las asambleas municipales del poder popular en el plazo de tres meses designan con posterioridad a la elección de los gobernadores y vicegobernadores provinciales a aquellos que van a ocupar los cargos de intendentes séptima la asamblea nacional del poder popular en el plazo de un año luego de la entrada en vigor de la constitución aprueba su reglamento y el del consejo de estado octava el consejo de ministros en el plazo de dos años de vigencia de la constitución presenta a la asamblea nacional del poder popular el proyecto de nuevo reglamento de ese órgano y el de los gobiernos provinciales novena la asamblea nacional del poder popular en el plazo de dos años de vigencia de la constitución aprueba el reglamento de las asambleas municipales del poder popular y de sus consejos de la administración décima el consejo de gobierno del tribunal supremo popular en el plazo de 18 meses de entrada en vigor de la constitución presenta a la asamblea nacional del poder popular el proyecto de nueva ley de los tribunales populares ajustado a los cambios que en la presente constitución se establecen así como las propuestas de modificaciones a la ley de procedimiento penal y a la ley de procedimiento civil administrativo laboral y económico que correspondan décimo primera atendiendo a los resultados de la consulta popular realizada la asamblea nacional del poder popular dispondrá en el plazo de dos años de vigencia de la constitución iniciar el proceso de consulta popular y referendo del proyecto de código de familia en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio décimo segunda la asamblea nacional del poder popular en el plazo de 18 meses de entrada en vigor de la constitución aprueba las modificaciones legislativas requeridas para hacer efectivo lo previsto en su artículo 99 referido a la posibilidad de los ciudadanos de acceder a la vía judicial para reclamar sus derechos décimo tercera la asamblea nacional del poder popular aprueba en el plazo de un año de entrada en vigor de la constitución un cronograma legislativo que de cumplimiento a la elaboración de las leyes que desarrollan los preceptos establecidos en esta constitución disposiciones finales primera se deroga la constitución de la república de cuba de 24 de febrero de 1976 tal como quedó redactada por las reformas de 1978 1992 y 2002 segunda la presente constitución entra en vigor una vez proclamada a partir de su publicación en la gáceta oficial de la república muchas gracias por tu visita por favor suscríbete a nuestro canal balanza legal comenta comparte y dale like